¿Vaya a decir algo o no vaya a decir algo? Y el ganador es... ¡Hugo Medina! ¡Por 1976! Muchas gracias. Me siento muy orgulloso porque vienen de mis propias colegas, actores y actrices. Eso es fundamental. Que nosotros reconozcamos y que sea reconocido por mis colegas es algo muy importante. Me llega al corazón. Quiero decir una cosa. Este reconocimiento es en una película en que lo importante es el trabajo colectivo. Quiero agradecer a la directora, a la violista, al productor, a todo el equipo. Y a mi colega, fundamentalmente a los colegas con los que me tocó interpretar. Uno hace un buen trabajo interpretativo cuando tiene el cariño y cuando tiene una buena comunicación con tus colegas. Cuando tú tienes una buena actriz al lado, es muy fácil actuar. Es muy fácil hacer una buena interpretación. Quiero recibir esto en nombre de todo el equipo de esta gran película. Muchas gracias. 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 Gracias.